Hoy no maldigo mi suerte Hoy no maldigo tu amor Solo maldigo tu vida Porque me sobra el valor Para sacarme a mi espina Que me aclaras tu amor Seguir contigo es inútil Tú no me supiste amar Me voy por otros senderos Para ver si puedo encontrar Los brazos de otras mujeres Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que fueras carita jugada Que no se debe apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar Por eso que te marchas No pienses en regresar Que no te sigo adorando Ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios Para poderte olvidar Te di mi amor y mi vida Sin que pudiera pensar Que fueras carita jugada Que no se debe apostar Por eso cuando ganaste Te fuiste sin regresar